Yo estoy muy bien y tu como estas, en todo momento pienso en ti Me preguntaste que quiero ser y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser Yo quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Drama total, la venganza de la isla Oh rayos, esto no funciona Demonios muchacho, corta la bendita cuerda Eso tratamos de hacer Mike Mike, mi nombre es Chester niña Ah, que dijiste? En mis viejos tiempos no hacía falta elegante cierras ni hachas para cortar cuerdas Lo hacíamos muy bien con piedras Sí, sí Misión cumplida Mi primera cascada Y quizá nuestra última Los chicos de hoy y sus locas carreras en troncos Esos jóvenes pretenciosos haciendo todo ese escándalo y tonterías Vamos Chester, cálmate Bien, por ahora No, solo una persona puede hacerlo Es Betlana, la reina olímpica de la gimnasia Vaya, Mike revela una destreza desconocida y los gusanos retoman la delantera Han condenado, chicos En mis tiempos comíamos con las manos como personas decentes Eres divertido A menos que no estés bromeando, pero sí estás, ¿no? ¡Esa es Betlana! ¡Trae la bandera, Betlana! ¡Aprate camino! ¡Esa es Betlana! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Buscabas esto? ¡Oh, a un lado, perdedores! ¡Oh, cielos! ¡Es nuestra! ¡Entréganosla! ¡Mike! ¡Degrescemos con nuestro puente! ¡Oye, paliucha! Si quieres tocar a Vito, debes pedir una cita De eso mismo estará hablando ¡Vamos, Mike! ¡La hora terminó! ¡Ganaste el mejor actor! ¡Ahora dame la bandera! ¡Sí, sobre mi bronceado cadáver! ¡Apollar! ¡Dame la bandera! ¡Buena lupa, Beverly! ¡Eso es sabotaje! ¡Los gusanos ganan! ¡Sí! ¿Dónde está el condenado Sol? ¿Cómo se supone que uno se broncee aquí? ¡Oh, Javito! ¿Seis? ¿Seis? ¿Dieciocho? ¡Seis! ¡Ay, María, la encontraste! ¡Y mira esta! ¡Ay, una cerradura! ¡Sí! ¿Quién es la herramienta más afilada de la caja ahora? ¡Usa la llave de una vez! ¡Ya no se cuerno! ¡Que no se te caigan los pantalones! Bueno, Fortacho, hazte útil y devuelve este ataúd Para que las ratas no sepan dónde buscar ¡Vamos! ¡Yo y yo encontramos a dónde debemos ir ahora! ¡Chicos! ¡Yu! ¡Vamos! ¡Eso no fue lo que hizo de ser Cristo permanecer juntos! ¡Yu! ¡Oye, Yu! ¡Oh, no! ¡Soy Nintendo! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Yu! ¡Ven! ¡Por eso debemos permanecer juntos! ¡Viene para allá! ¡Tenemos que concentrarnos! ¿Ves alguna pista, Vito, cariño? ¡Oye! ¿Qué es una pista? ¡Cámeron, cuidado! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ahí está el próximo recuerdo! ¡Oigan! ¡Nuestros compañeros de equipo! ¡Vean! ¡Una araña gigante! ¡Es tan genial que mi cabeza da vueltas! ¡Creo que estoy sobreestimulado! ¡Sam! ¡No tan rápido! ¡Ve por el gancho y ganaremos! ¡De acuerdo! ¡Ve a buscar el gancho y tendrás más de esto! ¡Quítale los labios de encima! ¡Aquí está! ¡Batadín, nena! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Pero es de plana! ¡Puede salvarla a su dormida! ¡Ahá! ¡Oh! ¡Oh, ráy! ¿Cómo hiciste eso? ¡Fue espectacular! ¡Sí! ¡Eso lo sé! ¿Por qué estos huevos están tan pegajos? Busca el gancho o moja pantalones ¡Rápido! Muy bien chicos, cálmense ¡Cuida el aterrizaje! La práctica hace un 10 perfecto Vas a caer, estrellita ¡Ya me casé de ustedes pillos! ¡Fascinante! ¡Oye! ¡Sal de la manguera de aire payasa! ¡No me empujes! ¡Cielo! ¿Usas pintura naracada? ¡Oh no! ¡Nadie respeta el broseado! ¡Señoritas! ¿Por qué pelean? ¡Hay suficiente dulce para todas! ¡Yo soy el dulce! ¡Sí, dito! ¡Dame un poco de azúcar! ¡Entendí el mensaje! Y para los gusanos... ¡Un bote inflable agujereado! Mientras tanto, los gusanos estarán esquivando minas marinas en un bote inflable agujereado ¡Yo manejaré! ¡Si les parece bien a todos! ¡Como sea! ¡Yo disparo! ¡Yo me broncearé! ¡Y yo me quedaré bien rapido! ¡Más rápido! ¡No vamos rápido! Creo que la princesa Buenesilla trata de sabotearnos ¿Quieres decir sabotearnos? ¡Como sea cerebrito! ¡Tranquila, nena! ¡Yo me encargo! ¡Es hora de que Espetlana se ponga gimnástica! ¡Es hora de que Espetlana se ponga gimnástica! ¡Espetlana realizará ahorra el 13 desmonte marrino! ¡Guajá! ¡Cuidado! ¡Y vertebrantorásica! ¡Condúces bien, pelirroja! ¡Lo siento mucho! ¡Pero miren! ¡La última campana está por allá! ¡Hora de sacrificarte por el equipo debilucho! ¿Y por sacrificarme quieres decir...? ¡Rápido! ¡Sam está haciendo un buen tiempo! ¡Rayos! ¡Nunca lo...! ¡Por todos los cielos! ¡No estás pintando la capilla Sixtina! ¡Sólo es maquillaje! ¡Vamos de a un lado! ¡Chicos tontos! ¡Sólo póngale un poco de rumor y... ¡Listo! ¡Termine! ¡Por fin! ¡Vaya! ¡Siempre quise un sombrero así! ¡Y yo siempre quise morir bajo tierra con un amante de los sombreros! ¡Ambos ganamos! ¡Oh! ¡Mike! ¿Estás bien? ¡Vito Cady! ¿Qué hora es tu? ¡Buen día Sheila! ¡Me llamo Manitoba Smith! ¡Ay! ¡Dame eso! ¡Déjale las atortes a los hombres belleza! ¡Así hablan el Manitoba! ¡A la derecha! ¡Un túnel cavado por tiendas de ruedón gigante! ¡Oye! 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 ¡Ruidor! ¡A la izquierda! ¡Huellas de carro de mina! ¡Haz a la izquierda! ¡Haz a la izquierda! ¡Yo digo que tomemos el de la derecha! ¡Porque es el túnel derecho! ¿Entiendes? ¡A ese le falta un pelo para ser un mono! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Esto acelerará las cosas! ¡Olvídalo! ¡Demasiado peligroso! ¡Si eres una chica tal vez! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Mi primera vez sobre los rieles! ¡Ah! ¡No me gusta! ¡Muy bien! ¡Mantengan los ojos abiertos y permanezcan juntos! ¡Más fácil de decir que de hacer! ¡Rayos! ¡¿Qué fue lo que dije?! ¡Ajá! ¡Camila! ¡Es muy joven para morir! ¡Y yo soy muy bella! ¡Ajá! ¡Oye! Bonito sombrero! ¡Ah! ¡Buen día, nena! ¡Eres toda una caballota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen día, nena! ¡Ah! Respira profundo, Mike! ¡Ah! ¡Gracias, amigo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Lo siento! Yo... 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 Mike y yo tenemos un acuerdo. Yo lo ayudo a quedarse para que él pueda ganarse a Zoe y él le ayuda a convencerlo de echar a Skull. Yo decodifique los disparadores de las personas delante de Mike. Cuando se quita la camisa, sale el hito. ¡Manos arriba, manos, manos arriba! En un ambiente de reto acrobático, se convierte en esbetulana. Cuando se frustra, aparece Chester. ¡Ah! ¡Condenados chicos tontos! ¡Dejando rocas por todas partes! ¡Ah! ¡Demonios! Y acabamos de ver a Maritoba Smith con su sombrero. ¡Oh, por todos los... ¡Demonios! ¡Ele mucha llora que nos maten a todos! ¡Ah, qué dulces! ¿Pero qué haremos con respecto a eso? ¡Oh, rayos! ¡Nunca llegaremos a la orilla! ¡Esperen! ¡Eso es! ¡Siguen tan lejos como puedan! ¡Oye, cerebro gelatinoso! ¡Apuesto a que no puedes aplastarme si lo intentas! ¡Vamos a cerrarnos! ¡No! 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 ¡Y donde aparece! ¡Eso trato! ¡Y fallando! ¡Déjale esto a esbetulana! ¡Ja! ¡Ah! Porta perfecta! ¡Mamá, ayúdame! ¡Soy! ¡San María! ¿Dónde estás, nena? Remolcate tú, yo ayudaré a Zoe Bien, le pediré una ventona a alguien más Oye, viejo, ¿has visto a An María? Sí, dame una ventona y te la enseñaré Por supuesto, viejo ¡Mai! ¡Ah! Bien, aquí vamos ¿Dónde está el palo? Aquí mismo ¡Mai! ¡Nosotros hemos terminado! ¡Claro que nunca comenzamos! ¿Tú? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Zoy? ¿Dónde estoy? Oye tú, todos estamos en tu loca cabeza ¡En su consciente cabeza de mortadela! Creo que es hora de mostrarle quién es el jefe Sí, este pelele sigue interfiriendo en mi estilo con las chicas ¿Yo interfiero? Ustedes me han estado exigiendo demasiado tiempo ¡Es hora de venganza! ¡Mike! ¿Qué pasa contigo? Está peleando con sus múltiples personalidades por el control ¿Múltiples personalidades? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Puedes escucharme? ¡Aaah! ¡Ya basta! ¡Yo tomaré el control! ¡Empezando ahora! ¡Listo! ¡Eso está mejor! ¡A partir de ahora, este cerebro tiene nueva administración! ¡La mía! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? ¡Mejor que bien! ¡Gané!